Muchos piensan que es sencillo y no saben de que se trata Y aquellos que no han llegado ahora quieren meter la pata Y en la mente una misión, todo la misma visión Sente corrido zumbado, siempre sonará mejor No me da miedo y represento el movimiento Un doble vaso retacado y polvo en mi nariz Una línea que despierta lo que yo siento Y aunque no siento nada de esto no quiero salir Mi vida es grisa a veces ni pa' que les cuento Un hoyo negro la gente solo te quiere hundir Pero salí cabrón de nada me arrepiento No me detiene ningún puto que se cruce aquí Hoy me miran elegante con mi Rolex en la mano Que no soy el mismo de antes, para eso le batallamos Siempre tengo claro el mapa, la envidia no nos opaca Todo lo que tiro es brillo y un suspiro y a volar No me da miedo y represento el movimiento Doble vaso retacado y polvo en mi nariz Una línea que despierta lo que yo siento Aunque no siento nada de esto no quiero salir Mi vida es grisa a veces ni pa' que les cuento Un hoyo negro la gente solo te quiere hundir Pero salí cabrón de nada me arrepiento Me detiene ningún puto que se cruce aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!